Pero en Santa Cruz, los productores están pidiendo un pacto productivo al gobierno por la soberanía alimentaria. Para hablar del tema nos acompaña el presidente de ANAPO, el señor Fidel Flores. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, muy buenos días y gracias por la invitación. Si se lograra un pacto productivo como proponen al gobierno, ¿están los plazos todavía vigentes para lograr que la biotecnología sea usada en la siembra y cosecha de invierno? Bueno, prácticamente primero se tiene que hacer la solicitud de evaluación de los eventos. En este caso, le comento rapidito, nosotros como ANAPO ya hemos presentado la solicitud de evaluación al Ministerio de Medio Ambiente para que el Comité de Bioseguridad proceda a su evaluación. En la campaña de invierno, pues nosotros hemos propuesto un pacto productivo al gobierno para la producción de trigo. Bueno, ¿en qué consiste? Sabemos que la producción de trigo apenas cubre el 30% de la producción nacional y a través de una agenda productiva le hemos propuesto al gobierno, primero que nada, a través de MAPA, poder fijar un precio de incentivo a la producción de trigo para que los productores puedan decidir la siembra de trigo y con esto pues garantizar la soberanía alimentaria, porque estamos a dos semanas de iniciar la siembra de trigo. Entonces, es importante de una vez tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo Rural para llevar adelante este pacto productivo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hasta el momento qué respuesta han tenido? Si bien hemos enviado cartas ya al Ministerio de Desarrollo Productivo para pues concretar este pacto productivo, y es importante, permítame recalcar en esto, tanto el trigo como el maíz depende de la producción externa y el trigo prácticamente el 70% lo importamos de la Argentina y el maíz entra a través del contrabando. Y nosotros los productores estamos comprometidos en garantizar y producir estos dos cultivos, el trigo y el maíz, que son importantes para la producción de alimentos, como ser la carne de pollo, el pan, la leche, la carne de res y de cerdo, que son muy importantes. ¿Cómo se traduce este incentivo que están solicitando en un mayor precio, en cantidad asegurada de venta? Más que todo, dar un precio de indiferencia de importación. Sabemos que el trigo se importa de la Argentina y entonces el gobierno tiene que dar un incentivo fijando un precio, tomando en cuenta la indiferencia de importación de este grano, ¿no? Entonces estamos a la espera de eso. ¿Cuánto le costará al país importar las toneladas de estos cereales para cubrir la demanda interna? Mire, a ver, en datos, en la producción de trigo, desde el 2006 al 2020, solo en grano, el gobierno ha gastado alrededor de 1.400 millones de dólares en la importación de grano, ¿no? Y desde esa fecha, también por la importación de harina de maíz, le ha costado alrededor de 3.600 millones de dólares, ¿no? En toneladas por la compra de ese grano. Entonces, vuelvo a recalcar, es importante que el gobierno de una vez incentive la producción de trigo para poder abastecer el mercado interno. Son divisas que salen del país en vez de dejarlas acá entre los productores circulando. Así es, así es. El trigo es un cultivo ya de bastante riesgo en la campaña de invierno. Entonces, EMAPA siempre ha estado trabajando las anteriores campañas incentivando la producción de trigo. Y en esta ocasión, más que nunca, debido a los conflictos que está habiendo, el precio del trigo a nivel internacional se ha elevado. Entonces, es el mejor momento oportuno para que nuevamente EMAPA incentive la producción de trigo y tengamos más garantía para garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Actualmente, ¿cuántas hectáreas de trigo se están sembrando y a cuántas se podría aumentar con este incentivo? Eh, actualmente, bueno, dado el incentivo, estaríamos, tenemos programado unas 130 mil hectáreas para la siembra de esta campaña de invierno, ¿no? Y eso, si las condiciones climáticas acompañan, estaríamos hablando de unas 240 mil, 50 mil toneladas de trigo que bien vendrían. ¿Y cuál es el impacto en la economía, en la generación de empleos de este incentivo? Mire, prácticamente, pues, la producción de trigo genera bastante empleo, incluido la campaña invierno y verano. El sector productivo genera más de 100 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, también genera divisas para el país, producto de los excedentes de la exportación, ¿no? Y un tema importante que queremos tocar también es el tema de maíz, debido a las condiciones climáticas que se ha dado en la campaña de verano. Estamos teniendo problemas con el abastecimiento, con la producción de maíz. Prácticamente, el productor está desincentivado por la producción, con la producción maíz, debido al contrabando que entra de la Argentina, que es una competencia desleal, porque ellos tienen biotecnología, tienen rendimiento por encima de 7 toneladas, y nosotros los productores no podemos competir en eso. Entonces, nosotros como productores, si tuviéramos acceso a la biotecnología en estos cultivos, estamos seguros que vamos a poder producir para garantizar el abastecimiento de maíz para el sector pecuario, e incluso generar excedentes para la exportación. Bien. Finalmente, antes de despedirlo, no puedo dejar de preguntarle por los conflictos por tierras que se están registrando, especialmente en Guarayos. ¿Qué opinión tiene acerca de esta situación? Son grupos que pretenden tomar previos que tendrían propiedad privada y que incluso están incautados en estos momentos. Así es. Dentro de la agenda productiva que le hemos propuesto al gobierno, un paso importante, uno de los pasos es la lucha contra el contrabando que está afectando al sector agropecuario. Otro punto importante es el tema que usted está tocando, la seguridad jurídica. Es trabajo del gobierno, del ministerio del gobierno, dar la seguridad jurídica a las tierras productivas. Entonces, el trabajo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley y proceder al desalojo de estas tierras. Esto nos va a producir a nosotros, pues, garantizar nuestras inversiones y seguir produciendo alimentos para el país. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Era el presidente de Anapo que estuvo hablando hoy con nosotros a propósito de este pacto productivo que han propuesto al gobierno.